Cosa de la Olímpica Ay, no soy tan débil como tú pensaste No soy tan frágil como tú creíste Pues nuevamente el de los equivocados Con el que supuestamente heriste Tú piensas que con engañarme a mí Ganaste el Rami o hasta algo mejor Muy cierto que eres la protagonista Bueno mi gente, aquí está el gran Martín Elías Rolando Ochoa Nuestra nueva nación se llama Cancelada de mi vida Pues estamos entrenando nuestro video Lo hicimos en la ciudad de Medellín Con grandes directores de este medio Y me siento contento con el resultado Que el público nos ha podido apoyar con esta canción Y compositores, mi compadre Rolando Ochoa Que les habla de la canción Bueno Cancelada de mi vida Se trata de una triste historia Un despecho fuerte Pero bueno, se le dice que está cancelada Por haberse portado mal Siempre que hacemos un CD Siempre que plasmamos nuestras canciones Es con la esperanza de llegar a toda clase del público Pues es de todo De toda la vida Querer llegar al exterior Querer que nuestras canciones también De pronto hasta sean grabadas De pronto en otros géneros Pero habiéndolas grabadas nosotros primero Entonces siempre Trabajamos con esa misma responsabilidad De seguir llevando la cultura De seguir llevando el nombre de Colombia en alto Con este video que pues está muy bien logrado La canción está muy bien lograda Esperemos que sea logrado de todo el público Porque de verdad que le hemos hecho bastante corazón y cariño Bueno, muy contento con esta nominación Feliz por esta gran noticia No es fácil pues que alguien llegue a ser nominado En esos grandes premios Dios nos dio la oportunidad a nosotros Y esperemos que nos lo podamos ganar Y si no ya con el solo hecho de estar nominado ya es ganancia Y yo estamos muy contentos con la nominación Y felicidades también a Felipe Peláez A Fonseca A todos los que están nominados en nuestra categoría A la demanda del actor Recuerdo que cuando me hicieron la novela de mi papá Mi papá estaba vivo todavía Me llamó y me pidió que porque Aparte cuando era joven Se le hiciera yo la novela Y yo dije no papi Si yo de vaina salgo cantando Yo soy muy penoso Yo no salto a Algún partido no tenía quien salir Además de eso decenco Papi Martín Yo te hice fin con la luz prendida Como así papi No vio que tu mamá quería apagar el foco Y yo le dije que no Yo quiero ver pa que salga bien esto El número uno que tiene mi papá soy yo Él lo sabe Él lo sabía Porque yo cada vez que parondeábamos juntos Los ponía videos Me decía Ya era Martín Tú viniste a ver videos mío Me viniste a ver a mí A los dos Mi gente te me cuento Que no es invento Tú, tú, tú La de la fita Tú, tú Porque yo tengo criterio Lo digo con emoción Porque yo tengo criterio Lo digo con emoción Cuando escucho Olímpica Estéreo Te acelera el corazón Bueno, para todos los que están viendo www.olímpicaestéreo.com Un saludo de parte de Rolando Ochoa Y el gran Martín Elías Dios me los bendiga Lo siento, niña, por ti Pero esa brincadera tuya para mí Pasó de moda